Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulados para el asiento y pico También va pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charres es bien rapidito Y la boca mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiera hace travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Pa' temiles que me gato con la banda más berraca Dentro el party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con loco coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego Pa' lo oscuro, lo invento sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pegaba a la pared Parecí que le haces racata, racata Y sonando a la recató Si me aviso cinco toy, porque sabe cómo soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rock Mientras fuman, el baile la rompe Le doy un beso, porque ella se monte Sin saber por qué no tiene compre Eh, dos de tetraflick Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa en Tintín Los maduros tomando un puntín Moviéndolo break Una recocera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla Cántale su retro, vete que llego el que más le mete Nos cruzamos por las redes, pero nos fuimos al garete Mi convete siempre activo, amigo 24-7 Siempre donde no te estigo, sigo metiendo caliente Se roba dos cine, arrochando la quina Con los grandes y los guachines Yo no falta el respeto que conmigo no patine No me prendo el empleo, yo lo tengo que caminen Si me avisa 5 toy, porque sabe como soy Su gato no le dan, entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso porque ella se monte Sin saber porque no tiene compre Eh, dos de tetraflick Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa en Tintín Los maduros tomando un puntín Moviendo los rick, los ruchis, los pinchos Tres damas, Juanes, las pelos, pichos Una barrilla y chinchos en el quinchos Los rochos joseamos a hacernos millos Por los pasillos Me siento el kin En toquemos chiripios, flotamos un motín Los negros en cuero, cumbia, el rin Tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi chin De noche yo la cruzo por el barrio Y en la esquina están los rochos Pero ella le da sin miedo Y baila cumbia porque no pasa de moda Cuando yo la vi me recaté que es una loba Aterre perro cumbia 420 pa' los negros La vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle Ola, el novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije, mami, entonces vamos ahora Que pasan las horas Con gato no compito Allá le gusta el teclado de pavito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros Con un mañanero Negro cumbiero Mami, hoy nos vamos de parranda Y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba El que quiera jerearla Que caiga que la noche es larga Va a ser poner perrita Con la calza apretadita La timidez se le quita Y loquita me pide Esa baila cumbiamba La fuma y se arrebata Y si cruza su novio Le voy a dar con la culata Vamos por las noches Mesa flora y mesa guata Pumio 420 Paso y se mueva la cacha El fin de semana Mata la raza Y me gusta cuando salga Y me voy moviendo la cola Me le acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora Que pasan las horas Yo paro en la esquina con los turros A los giles nos saludo Con la pistola los sacudo Se hizo el rocho pero no pudo Eh, porque salto el oro Vos venite conmigo de los ratillos no corro Tengo unos fracos porque no vamos de farra Caemos la bailanta y la picamos con el combo Mientras los guachos se preparan a otra jarra Por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando bailes tan maquinón Grita el E5 en un cápsulón Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando bailes tan maquinón Grita el E5 en un cápsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando bailes tan maquinón Grita el E5 en un cápsulón Y la baba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb, nos vamos por un hotel Donde quiera te como Pa' acabarnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos Ninguno perdona ¡Hasta un holiday en la urgencia! ¡Hasta un paj homeado! Aca BCF team de ama Acabamos desde los 16 Después de este maquita rompiendo la ley Acabamos desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el Facebook edil Ya ando por ahí Dime si no Dando vueltas en un maquinón, grítale 5 en un cápsulón Ando por ahí, yo noté siempre un show cabrón Dando vueltas en un maquinón, grítale 5 en un cápsulón El tiempo volando, se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean, está con Luis Poutine Maquillaje de Sephora, pa' ti te sufríen Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen ping ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ví de luna al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen Hoy es noche de sexo, llame pa' verte Tú no eras mala, tú eras maldición Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida Decía que por mí se moría, pero veo que respira Otra mentira más Otra mentira más que me hice Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguiré haciendo un mueble, dañaba aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ que tocaba Te quejabas, pero te quedabas Si te sientes maravillas, tú te sientes locada Tú te fuiste entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Ella no tiene la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si le invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también si sientes por si acaso El amor le dio batazo Y fue la cosa que derramó ese vaso Ey, la soltera se está corté ¿Dónde están que se reponen? Se acabó la relación con la vida Soy feliz, yo invito Salí, perdón, salí, perdón Salí, perdón, salí, perdón Dice, aunque me tire en el ramo me caso Por eso salí, salí, perdón, salí, perdón Y voy a dejar la Zenbook Dice, donde están la papi por por último en los flow Que yo quiero verla está abajo Tengo todo con su cabo Y viendo la DJ que pongo un dembow Ven y montate en el funny Ten el pony Parece una chica en el hotel Tú vas en los moni Ven y montate en el pony Ten el pony Hasta shecina, pum Yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta Volví y se le monta Si te ve yaquie Tú eres la yokie En la máquina se monta Volví y se le monta Si te ve yaquie Tú eres la yokie Que tú eres hombre, lo quiero ver Te pones sucio, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y a lo que abuso el poder, quiero tocar y mover ¡Sigue el lado! ¡Sigue el lado! Y a lo que abuso el poder, quiero tocar y mover Ella no es tuya, te vendo sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Soy lo más bello, lo mismo que hacer con ellos Ella no es tuya, te vendo sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Soy lo más bello, lo mismo que hacer con ellos Nunca piensa en ella tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor y nos vemos luego Yo en mujer no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir más hermanito Soy lo que es tu ruedo compa Yo sé que a veces uno pida que monta Pero con lo que tú le sueltas no le da piste de compra Ella busca a alguien que la oficie A mí no hay cuero que me admite En el fondo no son como en la superficie A ver que si le iba a apuntar que no la trajera Yo tenía sospecha pero no sabía que era tú mala Ahora tiene mejor amiga, no es una delcamada Cuando ignoran tus camadas se ríen en la carcajada Ey, métele si quieres pero no la hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Que lo que tú quieres es que le gine a ti te digan el penao Hasta el carro de otro hombre está frenado Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabe que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hacer con ellos Ella no es tuya, te vendo sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hacer con ellos APD, perrito malvado Agarras caravana, volvés remamado El perrito se fue de casa En pleno brilla de la luna Porque había una perra en casa Que quería que pinta alguna Que querían hasta la fuga por las guías Que notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían Y sabía que mañana no volvías Mi perrito malvado Ay, no seas así Mi perrito malvado Ay, no seas así Eso es con la correa Y tenés que decir Eso es con la correa Y tenés que decir Y si me vuelvan las correas Yo arranco pa' la carrera Donde están todas las perras Que me mueven su cadera Este ritmo es suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro este pasito Mientras rolo ese pasito Es la cumbia pisando barro Y todas las negras moviendo el sal Yo lo trajejeo, fisolero Vos sabés que se cumpieron Si estás rimo, aterre, que lo sé Yo lo trajejeo, fisolero Vos sabés que se cumpieron Si estás rimo, aterre, que lo sé Mami, yo lo sabía Que tú eras una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche Hasta por el día Mami, yo lo sabía Que tú eras una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche Hasta por el día Mami, yo lo sabía 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 Mami, yo sabía Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, pero no podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vales a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil Intenta ver que nunca así Es que el calor de verano Me hace recordar lo que éramos antes Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de torcha, voy a ser pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vámonos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me das Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eras mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy duimio de la noche Y la oscuridad juega El favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo A que yo lo mate Aunque me rodee Trata mala Amigo de nadie Porque yo Soy una raíz ola De noche saliendo pa' deshacer Mujeres de coste y caballenseo Con la veo, ¿verdad? Las mujeres se dejan de volver Reggaeton de moda Convertido en el perreo De noche saliendo pa' deshacer De noche saliendo pa' deshacer Tiene el otro en los cristales bañan Sí, está por el misionero y la hazaña Su ex lo olvidando no extraña La de Venezuela le gusta a Capela Pero la de Chile duro me lo pide De pereo pa' las nenas pa' que se activen Si esta belleza de los caminos Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame me a perreo Lo que comanda mola bre Pa' que lo crea Sé pa' que lo que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame me a perreo Lo que comanda mola bre Pa' que lo crea Sé pa' que lo que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala Pero sé que me desea Sin que la llame me a perreo Lo que comanda mola bre Pa' que lo crea Sé pa' que lo que vea Flow anti-idea Pablito ya se murió Ese enero no me dejó Ya se habla lo que no vio Es que bien Flow 21's a bitch I'm ready con el bastech Pasa el litio en your cage Ya que no de lata se mata Nos subimos a una chata Y le partimos la pata obligado Ey, no pasaron una data Vamos a buscar la plata Pa' si de eso se trata El coach me tiró un dito Y lo termino en un hit A completo el kit Ella me agarra la banana Y me la hace flip El cuello de quien pa' descansen Trapero rico En el putero cabalgo Y quizá voy a amargo Ningún perro puede ganar En la carrera un galgo Me la cojo sin el oro Ya saben lo que valgo El encarnado de dejar Se me duele embargo Ey Fuma, 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 fuma y te Ver el culo Te lo paga personal Adentro del disco Pistoleo Peña, milla que yo Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fuma y te Ver el culo Te lo paga personal Adentro del disco Pistoleo Peña, milla que yo Mucho dinero pa' gastar Fumo Entonces, mami, tú quieres más duro Tú quieres ver como le meto bien duro Tú quieres, mami, que te pegue el muro Dale, parque, yo estoy sin seguro Entonces, mami, tú quieres más duro Tú quieres ver como le meto bien duro Tú quieres, mami, que te pegue el muro Dale, parque, yo estoy sin seguro Ella tiene todos sus puntos claros Primero a la calle, luego a sus amigas Botellas arriba y un fill a la salida Ahora a nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cosita acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde le pongan música a la uca Y yo te llevo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa' el perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión Ponen su canción Llaman la atención Echa a perfección Yo siento que lo nuestro Ella es una obsesión Dicen que de su bloque Ella es la sensación Lo que digan de ella Le importa poco a mí Tampoco a mucho Dicen que sí Te tengo yo Me deseo un poco De que es tóxica Pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor Pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo El ritmo del babo Y lo que hablen de ella Le importa un carajo Un par de pili pa' olvidarse del Evo Ella no quiere enamorarse de nuevo El otro favorito baby Entre el humo báilame El cenicero se llenó otra vez Las ojitos de chinos Que lindo se te ve Y si se apaga Tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos Que cabrones se te ve Y terminamos y acabamos Y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le deba Tras el amanecer A mí me gusta ese tatuaje Que tú escondes Pero me gusta más Cuando grita mi nombre Sexualmente activa Ya me dio la indicativa La igual tú quieres que la siga Que calmes sin tiga Andame en una noche y no te brandy Ella me sabe rica como candy Quiero marcar a la línea del panty Póremela como yo Mamá, mamá, qué rica tú sabes Como una miel de carave Me respiro y se me pone grave Somos mi gente en todos los lunares Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida Tremenda nota Ella no se busca la retalia La superpoderosa Tota peyota Y tú a mi madre Que se te nota, mami, tú estás Tremendo mil vistas, lo le escucho Tú no vienes, no bailes ni la cuchi Me parece Representamos a mi doña UCI Porque se relaje voy a cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Si nada tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le sube pa' que mueva su cintura Tú sabes que está bien duré Todo el mundo lo hace duré Que la nota le sube pa' que mueva su cintura Sabes que está bien duré Todo el mundo lo hace duré Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba No conozco ya yo te visto de nueva Nos perdemos como en el triángulo de la pernuda Parceta colaboramos Y si no me la jodas, enamorame Tú eres una diosa, yo te adoro a mí Repítame de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Con mi caída al fondo, un hilo Con una como tú me adiño Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo calar Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor te da sin tener que planear Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Están los que están El que no está no hace falta Pero ponte de espalda y me ría Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los duros, trato oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la rica, porque vamos a darle Lo que le hace falta, basta que la falta Falta, falta, falta Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Basta que la falta, 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 falta Vamos a darle, vamos a darle Hasta que la falta, 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 falta Vamos a darle, vamos a darle Hasta que la falta, 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 falta Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Para bailar esto es una bomba Procura seducirme muy despacio Y yo reparo de todo lo que ya copiaré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Que me domina la tentación Ven a imaginar que estoy tan cerca de ti Te acercas sin poder resistir Procura coquetearme más Y yo reparo de todo lo que ya ven Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo así Procura no mirarme más Y no sabrás de que me hace mal Es un dilema del que junto podemos escapar Es una vaina movie pa' que la mami mueva en su tapa A mí me gustan las chicas pero que sean de ras Vete al mar Quedale Quedale Y no sabrás de que no se quede Vete al mar Convertimos el hotel en tu pelo Chico tocando a cara que quiero Ven y si tu fueras la manta yo me muero Oh, oh, no tengo acceso Oh, oh, oh Dentro de esos labios para dejarme pensar Yo lo hago con mi pata y eso Baby, me gustaría Convertirle a completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te ama tiempo Baby, después de mí Si el reloj no te ama tiempo Oh, oh, oh Yo te pensé en la bruna Ven y no logró saltarte De mi mente Como tú Me viste tan fina y elegante Muy diferente Y no se lo ve Y que me quiere Que yo soy tu girl Que no para de vivir sin mi calor Confiesalo Que no te duermes sin pensar en mí Y que quieres que te dé tu mi amor Confiesalo Sé que te va bien Sé que te va bien En violencia Sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar tu acción Por internet Te voy feliz Y a tu cielo en el turismo Mami, dime conmigo ¿Qué? Te va pasándola ahora ¿Quién te devora? Te extraño el sabor de tu boca Te extraño el sabor de tu boca Porque todo tiene que ser confuso Al principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente es un duelo Consejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sé que por lo que es mágico En vivo en humedad De cuando te vas más que en la mera Pero algo será Porque no es primero lo de conocerte Cando que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no es lo suficiente No yema pero cuando te aparece En piel mojada Mira en la cama Y maquillada Así será En piel mojada Tan despeinada Y no es que nada La suerte me ha visitado Como el mago Yo no sé que era inmortal La coja si me tocó Te lo juro me voy a poco Bien cabrón Bien cabrón Me cago yo Marcha que sin desinaros Yo sé que lo que es es que la niña No me tienes hablando con mi Es que la niña Yo no me toca subir No hay tiempo allá No hay tiempo allá Pero desde que te aparte No hay tiempo acá Yo no me toca subir Sabien que va allá No es como ella Pero no es que tiene verdad Nadie va a caer No hay tiempo allá No hay tiempo allá Yo no tengo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo así es Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con tu amiga a la disco Pero cuando le subo la nota Se revuelve a mí Me dice vida mía Y desde que tengo que dejarte pagar Tu locura Tu me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final No es una locura Tu me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final No es una locura Una locura Me encanta cuando No se moja la cura Aunque te llegas Con la foto me tortura Se vuelve tan loca Se le aprieta la cintura Y es mi baby Que pasa toda la noche Apretadita conmigo Nadie sospecha Porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Que pasa toda la noche Apretadita conmigo Nadie sospecha Porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Tu me locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Yo no hay persona Ya te dijeron Ay Yo creo que esta tenga Oportunity Más nada Cabrón no sea peliculero Ahora dice que va a cambiar Porque te da O tal vez le digas Que no va a superarte Créalo Eso sabe más que tú Y se me enseñaste tú Que tú me hicieras la Y ahora coge la que va Sin doki Bebeando Visitando Su cara se reclamó Y no está llorando Se está pensando Coge la que va Coge la que va Sin doki Y prende el carro Y se va Porque ahora lo tiene De jodas Como a casa está en la que la Tengo en la boda No es boba Contigo a la suelta Para que se va a toa Y que me enamore Pero tiene maldad La muerte no se tente Yo no te voy a buscar Que aplica el ser humano Que rico se siente Y yo quiero comerte Donde no se ve Préndelo se ve Lo sé bien Cuando tú ni me mirabas Yo quería conocerte Los ojos no mienten Yo sin ganas de perderte Y tú pensando En el que se enamora Pierde Y tú tan fin Y yo tan flama Y cuando le era No sé si lo haces Por no ni un fama De lejos No te la ganas Porque en la cama Se ve cuando los dos Se tamos en llamar Y es que cuando pienso en vos Esto calla el calor Y tus ojos marrones Que se hacen verde con el sol Tu historia no lo vio Mami, él nada te dio Pero es que esa es la diferencia Y tú él y yo Yo me divio Una bandida Que en esa mira Esta me robó De la vida Y no se me olvida Sentado en la esquina Enrola Tengo por un marán Que en esa mira Sabes que la quiero Quiero, quiero Pero ya no puedo Bebido Ya en eso Fuego, fuego, fuego Ven y si me pego Todo es por vos Se me hizo el armario Me la rompon Y hizo falta Que tenga bombica Ok Con mis ojos Pensando en estar a tu lado Y tengo tus besos Y me estoy Tú te has creído Que te iba a llorar Tú le llevas clara Que te iba a esperar Tú te pensaste Que tú me tenías Pero nunca me tuviste Sonar o salía Mi hija está un poco La muerte La muerte La muerte La muerte Yo soy my name Te, 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 te Pau Perrea como si me ayúo mañana la lleva Tiene el novio que lo estrenó en la hueva Se viente un palo en que le duele y le llueva Perrea, perrea, perrea El momento se me quita, nos fuimos para arriba Con defensa agresiva, me aparente a la bocina Pero si no me domina, es lo que termina Seguro que yo tengo ni la mesa que se quita Es el único ángel no, únicamente no Y si te gusta bailar Dale que nos fuimos con él Y dale muevelo, el tembleque muévelo El trasero peguelo y si tiene novio déjelo Vámonos hasta abajo mami, sanduquealo Y dale bandéalo, o si no chequealo Y dale muevelo, el tembleque muévelo El trasero peguelo y si tiene novio déjelo Vámonos hasta abajo mami, sanduquealo Y dale bandéalo, o si no chequealo Dale chula a vos Oye que esta si eres linda o esta fea Así como se vele, lo escucha y chequea Que sepa que da cadera por la parte trasera Casi es que se empieza la belletera Y ahora Y ahora Esa es que se empieza la belletera En la cintura tengo power En la cintura tengo power Y traigo con el palo 24 la vuelta Las moñas son del cuchillo y son del sabuel En el moglo es Icy Sauer En la cintura tengo power Y traigo con el palo 24 la vuelta Las moñas son del cuchillo y son del sabuel Baby se está bien randa y atrás Baby se está bien randa y atrás Estas mujeres están buscando que yo me la clave Tra, 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 tra Y te voy a devorar en la noche oscura Tú estás buscando esta lentura Te voy a devorar tu apico en tibura No te voy a devorar en la noche oscura en el color que me he cansado de buscar esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Te pongo máscaras y te robo Tú pa mí vales más que el oro veas como tú en el lobo Tú tienes todo Te pongo máscaras y te robo Cuando un beso te robo Yo sé qué pasa que a mi boca le gusto Cuando un beso te robo No sé qué pasa que a mi boca le gusto Cuando un beso te robo Te robo Era solo un huevo que de contra se salió, la regla se rompió Baja de mi mente, no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo a donde Mami yo le caigo aunque se negó, me desespero si no te veo Dios mío que enchucho, eh, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchucho, eh, eh, yeah, yeah, yeah Yo tengo un enchucho, eh, 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 yeah, yo tengo un enchucho, eh, 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 oh Hoy sale pa' la calle sin rumbo, la rutina va a cambiar Cuando pa' el carajo a todo el mundo, estaba con cartera y labial Hoy sale pa' la calle, calle, y se va pa' la calle, calle Hoy sale pa' la calle, 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 y se va pa' la calle Ella ya no le motiva a sentir, pero trauma, todavía piensa en su fe Sus familias las consacran a llevársela pa' la calle A que se despegue y olvide La relación torcida cabezada La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle, en busca de un jangueo En donde ella con chica, ella busca y botella Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa' el perreo Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me gustan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Pero el óleo nadie sudando Yo no necesito vacaciones, ni dolores de steamed electrones Te pido vacaciones Aguay de vacaciones Aguay de vacaciones Aguay de vacaciones Te pido vacaciones Aguay de vacaciones So now he's your head Lying to yourself and him Tell me he beat your nose You put on such a night Then you're sleeping together All this cause I said I know I'm in front I don't want that much I'd rather go higher than a baby Cause at least I know That it's not that you're ready And at least We'll share something that's Free I can tell that you're Just trying to feel me Puede que No te haga falta na Aparentemente na Ayuay de vacaciones Mis felicitaciones Pa' que lo vea Para que lo veas Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en mí, no es tan grande lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía con esa mentira Y a tus amigos te dicen Tú puedes dejarlo, pero sabes que es verdad Él no te lo hace con estaldita Él te hace perder la espaldita Y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar Yo me llamo mi ex y me dijo que una vez que tiene horas aburrido Tú no puedes sentirme pasaría contigo Te llamo contigo, te digo que nada me olvides Te encuentro así y te quiero al sol suyo Y si siempre es mal que no te entiendes Te hacía pendiente a tantos putes Peleábamos y arreglábamos con ser Ayer me llamó mi ex y yo Que no te esperas que no es aburrida No puedes sentir lo que no puedes sentir lo que sentías conmigo Y se hace duro, pero por nada me olvida Los culitos ponen y no nos consiguen Nos hicimos mal, pero también bien Nos hacía venir cada momento Te peleábamos y arreglábamos con ser Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y al llegar verano y te acuerdo muy bien Ese especialito te cuidaba de diez No nos fue mágico No me quiero olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Tan muy delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y no me un poco Y resulto enseñarte Y ya llegó el verano y te acuerdo muy bien Ese rociadito te cuidaba de diez No nos fue mágico No me quiero olvidarlo Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Caballando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contesque Primero tan lo mío Y es que no digo nada Cuando me estapo de madrugada Combo de guacha Siempre activada Dejo el barrio prendido El fin de semana El banco es pa' la gilada Siempre salgo con la dieta en la espalda Combo de guacha Siempre activada Dejo el barrio prendido El fin de semana Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna hablará Dejamos al barrio prendido Con todos los pibes Caballando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contesque Los pibes están activos ¡Cumbia! Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros Pero quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Yo soy la torcha Voy a furgar Y cuando estás lojito Después de los paris Las copas de vino Los libros de Mari Estás bien sueltas Yo de esa party Tú me ves tú lo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadarlo hondo Y siempre te lo pongo De septiembre hasta agosto Cuando hay rincones Lo que digan tú a mi Ya yo me interese Siento pa' cuando me veo A ver dónde me quiero Sabes que yo te voy ¿De qué quieres ver? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Tiene a los hombres puentos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme De lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante, niña Y sé que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivian Me sé estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Ayer la vi peleando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas En todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación Hice más que tú Que no me toca no me decir que Ahora tú cambió Te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora tú no te unió Te toca a ella Porque hay una botella Pero sin el mal detrás no se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú El carácter está encendido Tremenda nota Ella no se mezclará en la roca La chica es super poderosa Tú estás bellota Y por mi madre Que eso te nota mami tú estás Tremenda mil pita los lichuchis Tu novio no vale ni la cuchi Se parece Representamos a mi doña Usi Pa' que se relaje flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Como es la noche, al esperado y volvísemos tú. Apagamos las luces del deseo, nos conducen a este miedo. Te puse, por favor, no digas nada. Píntate la ropa lento. Yo te pude descifrar con la vida. Fuertemos el procedimiento que tengo que ver. Pártate, si no te lo vayas. Ya me puse, me detona en el cuarto. Cuando me bailes y te pongas bien mala. Porque me pones mala. Pártate, si no te lo vayas. Ya me puse, me detona en el cuarto. Que ella lo venga en tu cara. Ya me puse, te pones mala. Yo ni te pienso, un poco te busco. Yo ni te extraño, te superé. Mi tiempo perdido, pero aprendido. No quiero tus besos, perdiste tu tiempo. Ya no quiero tu amor. Siste tú quien lo arruinó. Esta historia de amor, que tanto luchó por. Ya no quiero tu calor. A ti nada te importó. El fuego de este amor se murió. Odio saber que en ti una vez más yo confié. Odio todo lo que amamos. Dime meses de estrategia. Dime meses de estrategia. Como dice Gacón en la canción de este botel. Vivir mejor de tu hora, tengo como bien. Pero tú te estuyas y mejor bebé, alejate. No quiero verte, no, no quiero verte Yeah, LK, la Vica E Representando Venezuela, yeah, la Vica E Entre el humo, báilame El cenicero se llenó otra vez Los ojitos de chinos, qué lindo se te ve Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez Una se activa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos, qué cabrones se te ve Y si no me va a caer, vamos y lo volvemos a hacer Ah, ah, ah Y si no me va a caer, vamos y lo volvemos a hacer Yeah, ah, ah, ah Y ella me pide que le dejaste la manager Yeah, ah, ah, ah Y a mí me gusta y se te paga y se te esconde Ah, ah, ah No me gusta más, yo te olvido en mi nombre Es liruja como una bala Un bravo, pero lleno a la Es liruja como una bala El agua no me dice que se salga Ella me dice que no nos pare Pero es mi nita y es que me pare Sé que te siento amiguitando la vez El mismo, lo hacemos otra vez No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre No me gusta más, yo te olvido en mi nombre Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena Una nuna se me hacía falta Que me quiera mi mano por su asalda Se ve que no salta Es como yo que le gusta la maldad Dale, baby, no sea mala Acuérdeme, bebé, eso me encanta Mubecita, dame una, una bolita Fue una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Voy a irse por el campeonato y con la noita Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena No creía en el amor Y ahora por ti creo menos Creo menos Por eso te di adiós Yo me saqué tu veneno Tu veneno Ya te lo di todo Tú me pagaste con traición Y chingaste a mí y a mi corazón Y eso no se hace No me hables que se las pases Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora me la paso pelleando No me la paso pelleando Yo me perdié, 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 perdié Dios quiero perdié, perdié, perdié Tengo en juego Pelleando Pero perdié, perdié, perdié Tengo en juego Ya sé por qué me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya sé por qué me lo mames Dame, 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 dame A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall Pa' eso del asunto estaba por Me hizo la movie y el booty Viste de depreciación Encima todas sus amigas con un cole A la bebé que está feliz, viva de rique Fuma maricona y también se mete friki Soy una bella con la friki, tú la friki, friki Tiene ya sin paya, aquí está a mi chica Le mete el viki, le mete el viki Fuma maricona y también se mete friki Soy una bella con la friki, tú la friki, friki En la comuna saltan y la tatuco con el viki Yo eres una super bellaca A mí yo lo sé, yo también soy un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Yo eres una super bellaca A mí yo lo sé, yo también soy un bellaco Reggaetoni Reggaetoni Tempo, tempo, tempo Reggaetoni Reggaetoni Tempo, tempo, tempo A la bebé que está feliz, quítate el viki Fuma maricona y también se mete friki Soy una bella con la friki, tú la friki, friki Tiene ya sin paya, aquí está a mi chica Le mete el viki, le mete el viki Fuma maricona y también se mete friki Soy una bella con la friki, tú la friki, friki Tiene la comuna saltan y la tatuco con el viki Anda el nariz, comiendo el cinco Con sus gafas cristian, Dios Su trago es como el quinto Y con los tatuos la perrea mejor Y me traje perna iton A su cuerpo es delito Llega segura y bendito Y nos equiparon el quinto Porque estaba oliendo, estaba oliendo hoy Uy 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 Porque estaba oliendo, estaba oliendo hoy Uy 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 Estaba oliendo, estaba oliendo hoy Uy 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 ¿Quién contra mí? Cuando tú no estás en mi cama No, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Me diga eso, médico ¿Quién tiene tu mirada? Te voy noticiando, eh Todo como es algo que pasó Al algún momento se activó Ahora el estado de mi corazón es crítico Y no es tan solo su físico Es algo, marido Me tiene tu mirada, te desnotizó Todo como es algo casual Al algún momento se activó Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico Yo no es tan solo su físico Pero bueno, aunque te veo, de nuevo Mi cielo Pero yo Sé que llama primero Pa' vernos Nos comemos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, el pueblo de esa vida Yo no te leí, mi clama fue, yo me voy a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi clama fue, yo me voy a ir Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tequila, cuchillo, eso me acoba Son media luna, tú ya me emboba Y te ponen tu trilla, ese culo se engloba Yo te lo juro que te la mala roba Las redes las calientas, puto indistro Yo solo quiero meterme a dieta de amistro Tu nombre la comenta en el Insta Pa' copiarle la pinta, ua Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Tienes duda, tú eres un cien Cuál tío hasta que sea, solo dime quién Yo no te llamé, tú te viniste, mano metiste Quítate de hacer el principio que tú quisiste Dice que se va, pero no veo que se viste Comiste rico y tú repetiste Yo no lo noté, que me estaban pasando por la dupe correr Como todo cuando yo estoy figurándote Como todo cuando ya tú estás vistiéndote Yo no te leí, mi clama fue, yo me voy a ir Yo llegué hasta aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí, mi clama fue, yo me voy a ir Yo llegué hasta aquí, no te escogí, yo te escogí Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y que te que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía y no sé qué tengo que hacer Y para tu locura Tú eres locura, baby Pasan las horas y más me piden pasar No se cansa, parece el hotel del final Los restes son de locura Siempre que tuve que te encararás bien a ti O una foto tuya, abendita que me llega a mí Activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que lo quitaba Tú misma me dices que la noche no es de fin y fin Porque el deporante no se trata con fatality Tienes liconeta, sé que te penetra Con la noche cuando te la haces alcohidí Te pones insane y si vas a hacer tu utility Es privacidad, nosotros tenemos tu reality Hacer con tu vida la técnica y nada permitir Pero tú me llamo, yo te llamo y te caemos ahí Primero cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy intentado, voy a intentar, voy a intentar Oye, te sento en su vida Y no te vas, pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que llevarte Todas las cosas Ya yo me cansé, no quiero ser romante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto querer otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Si me no me siento tuyo Tienes una porquería Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Como si te ponen practicado de tu movimiento Yo sé a mi espúrido y bailame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo Tolito No te hagas la difícil, dale mal a bocadito Contigo me conformo con mis actos de los latidos Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas Dáilame así, dáilame así Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas Dáilame así, dáilame así Dáilame así Y dale, no se asimida, rompe la busadura Pa' que en la cama ya me instuyo ahora Le más que le mandarle más, dame más Le más que le mandarle más, dame más Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas Dáilame así, dáilame así Dúceme así Pa' que me calientes, pa' que tú me entiendas Dáilame así, dáilame así Dúceme así Llegó el fin de semana y ya quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco en la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando La bella en este ritmo se descontola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone cruza No le importa la hora y a la moda Cuando sale va retumbando Tú no sé qué tiene, qué se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo recete bailando Mami Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Sé que lo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Yo no sé Qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Sí La última vez que te vi Sí La última vez que te vi Yo no sé Qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Me la paso aquí pensando en ti Me la paso aquí pensando en ti Me la paso aquí pensando en ti Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Cuentando de lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ellos sonreían mientras me enrolaba Y tú Dicen lo que fue falta de actitud Pero en esta relación no sé más que tú Yo Dime tanto no me decirte Y ahora tú Ahora tú Cambió Padre Nu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!